Bueno, y ahora llegó el momento que nos hacemos una vez a la semana para conversar con nuestro politólogo y amigo Franco Beberini, también referente del Partido Solidario en Bahía Blanca, y analizar un poquito más en detalle qué es lo que nos va dejando estas elecciones legislativas 2021 que el domingo pasado tuvo el primero de los platos fuertes, que son justamente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Todavía sorprendido y recuperándome un poco del resultado que nos dejó el domingo, que a muchos nos descolocó un poco, y aparte viste que toda elección requiere un tiempo, ¿no? Analizar los números, los resultados, cómo fue el corte de boleta, quién ganó en un lugar, quién ganó en el otro. ¿A vos cómo te trató este resultado? ¿Cómo te llegó? ¿Qué sensaciones te generó? Mirá, me parece que la sensación de sorpresa fue generalizada, digamos. La verdad es que ningún analista había planteado un escenario como este, y yo creo que ni el más optimista o el más pesimista había planteado un escenario de este tipo. La verdad es que fue un voto, digamos, nosotros hablamos a veces de cuáles son las componentes que tiene cada uno de los votos. A mí me parece que en esta circunstancia, digamos, el factor racional y el factor de pertenencia, digamos, quedó un poco de lado y el factor que más influyó a la hora de los votos fue claramente un voto emocional. Entiendo que todas las encuestas graban otro número, sino aquellas que uno mira para saber cuán alejados están del promedio de las demás. No había ninguna que vea este tipo de resultados. Y, bueno, me parece que le da una oportunidad a los gobiernos, sobre todo al gobierno nacional y provincial, en el caso que nos compete a nosotros en este distrito, de tomar nota y hacer los ajustes necesarios para lo que viene. Evidentemente hay una desconformidad, me parece que se subestimularon algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, sobre todo de las personas, y que evidentemente ser ordenados hacia el futuro, en términos de sentar las bases para el desarrollo a 5, 10 o 15 años, si bien es importante y todos entendemos que es importante, cuando hay urgencia, me parece que cualquier plan hacia el futuro queda un poco de lado, queda un poco relegado, y la gente, o la gente no, digo, los votantes tendemos a pedir algo que tenga que ver más con la inmediatez. Sí, 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 sí. Ha sido un año y medio muy difícil con la pandemia y también es una realidad, Franco, que en todo el mundo los oficialismos han caído en las urnas luego del inicio de la pandemia. Digo, hubiera, si bien los pronósticos, las encuestas, los sondeos daban ganador al frente de todos, hubiera sido sorpresivo y en contra de esta tendencia que se hubiera impuesto el oficialismo. Sí, me parece que también fue, ahora con el diario del lunes, como decimos a veces, se va a tratar de analizar, ¿no? Pero creo que también hubo una tendencia para generar un impacto mayor respecto al resultado, porque en Provincia de Buenos Aires se habla de una diferencia de 6 puntos cuando los gobiernos nacionales populares no han ganado nunca, elecciones de medio término en la Provincia de Buenos Aires. Sí. Y se termina ofreciendo al público o al sentido común como una impresionante victoria de la oposición cuando en realidad la diferencia entre la lista de Tolosa Paz y la lista de Mánez y Santillis unida, hay una diferencia de 340.000 votos en un universo de 8.600.000 votos. Así que, digamos, no existe para mí tanta diferencia y te diría que si se hacen algunos ajustes y se llega a acercarse a ese número o a emparejarse en términos porcentuales, podría ser una exclusiva, hasta una mejor elección respecto de la inmediatamente anterior legislativa que era la 27. Sí, totalmente. Y yo repasaba algunos números y veía que en 2009, cuando Néstor Kirchner le tocó perder la legislativa de Narváez, él sacó un porcentaje inferior al de Tolosa Paz. Digo, eso para ponerlo en cierto contexto porque hay algunos apresurados que por ahí buscan llevar agua para su molino y hablan de una derrota sensacional y me parece que se lo está magnificando. Yo una consulta o una duda o una inquietud que tengo, Franco, es la siguiente. Por lo general, desde 2011 a la fecha, y digo 2011 para hacer el corte, que fue la primera elección con paso en nuestro país, tanto el oficialismo como el principal, como es que se dice, el principal espacio de la oposición han presentado internas o no de manera espejada. Es decir, si la oposición tenía internas, el gobierno tenía internas y viceversa. Y lo mismo cuando no había internas. En este caso se dio una asimetría entre el oficialismo que no tenía internas y el principal partido de la oposición que las tenía tanto en provincia como en ciudad. ¿Es posible que esa contienda interna haya generado una mayor participación y que el hecho de no tener una contienda interna y de ser un partido que no tiene un problema para pasar las PASO le haya generado una merma de votantes al frente de todos? Sí, 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 absolutamente. De hecho, creo que no le genere una merma al frente de todos el hecho de no ir a unas PASO en los distritos que no tenía necesidad porque, digamos, había establecido en todo caso una lista de unidad a través del consenso. Lo que sí me parece es que el volumen de campaña y de figuras que sumó, digamos, la marca Cambiemos al Universo Provincial y puntualmente en la sexta, me parece que sí, que claro que hizo generar un aumento de volumen muy grande. Y una cosa interesante también a pensar y a mirar es que no hubo prácticamente corte de boleta. No hubo prácticamente corte de boleta. Eso significa que la gente votó boleta entera, boletas completas. Y eso para mí, digamos, tiene una relación directa respecto al porcentaje de racionalidad que puede llegar a tener el voto, ¿no? Cuanto hay, cuando hay más boletas cortadas, uno piensa que, o llega a la conclusión de que se pensó el voto... Un voto más pensado. Eso pensó, claro. En este caso no sucedió. Y también habla, perdóname que te interrumpa, habla de una elección que se ha nacionalizado. Digo, esto te lo pregunto a raíz de ciertas declaraciones del secretario de Gobierno bahiense y candidato de Juntos acá en Bahía Blanca, Adrián Juglar, que leyó el resultado que tuvo la lista que él encabeza como una suerte de apoyo a cómo GAY ha gestionado la pandemia. Franco, me parece que te perdimos. No sé si nos estás escuchando, Franco. Bueno, perdimos la comunicación con Franco Beberini, pero rápidamente vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Estábamos conversando con Franco Beberini, referente del Partido Solidario, politólogo, y quien semana a semana nos ayuda a analizar un poco más en detalle lo que van dejando estas elecciones 2021. Justamente le estaba preguntando, ¿no?, qué valoración tenía en relación a los dichos que ha tenido el secretario de Gobierno, Adrián Juglar, que dijo que este porcentaje tan importante de votos que ha cosechado la lista de concejales que él encabeza significan un apoyo a cómo ha gestionado GAY en pandemia. Mi opinión personal, que es la que trataba de transmitirle y contraponerla con su visión, es que no, que ha sido una elección que se ha nacionalizado. Bueno, ahí me avisan que lo tenemos nuevamente a Franco. ¿Nos escuchás, Franco? Sí, te estaba respondiendo y no sé. Bien, llegaste a escuchar la pregunta. Sí, lo que digo es esto. Primero una cosa, la verdad que celebro que el primer candidato de la lista de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca finalmente esté empezando a dar su parecer y se hablar luego de la primera campaña. Sí, no lo pudimos entrevistar en este programa. Me parece algo positivo, eso por un lado. Y segundo es que yo creo que lo que quiere expresar o lo que yo interpreto quiere expresar, pero en realidad también lo sumo a mis pareceres, es que las cuestiones por las cuales la gente quizás no fue a votar, que fue un gran número de personas que no fueron a votar, o además la gente que no acompañaron, digamos, vamos al regerismo en términos nacionales, porque los problemas que tiene son tienen más que ver con la órbita nacional y provincial que con la órbita municipal. Claro. El municipio no tuvo una actividad o una postura activa respecto a los efectos de la pandemia, sino más bien todo lo contrario. Claro. Entonces, me parece que es una lectura que le conviene y, por supuesto, cuando vos sacás 50 puntos, uno puede hacer periodistas en el aire y decir muchísimas cosas. Yo creo que no tiene que ver con el éxito de la gestión legal, sino con una nacionalización que tiene que ver con las condiciones de vida que vienen desde hace seis años. Solamente tuvimos un momento, ¿no? Entre diciembre y marzo del 19 al 20, en donde creció el poder adquisitivo del salario unos cinco puntos. Sí. Y fue el único momento que creció en los últimos seis años, con lo cual hay que entender eso y la gente tiene eso, digamos. El que no estuvo con un IFE 4, por ejemplo, fue el Estado. El que puso bastantes trabas para el Reprodón fue el Estado. El que no ajustó algunas cosas fue el Estado Nacional. Y me parece que además a eso se le suma el descontento, por la alta rotación que han tenido algunas noticias en detrimento de otras que entiendo que pueden haber sido más perjudicadas entre medios institucionales, pero que, como sabemos, no tienen la misma alta rotación. Como decía el cantante de mi vídeo, ¿no? La alta rotación es eso, que cada tanto vos empezás a tener una canción y no sabés por qué y por qué la están pasando en todos lados. Sí, 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 tal cual, tal cual. Coincido plenamente. Y para tratar de entender este resultado, que, digo, no es solamente ver la pantalla y ver los numeritos, sino que hay que pensarlo cómo se llega a este resultado. Cambiemos más o menos tiene el mismo caudal de votos que en 2019 y que en 2017, pero el Frente de Todos ha caído en lo que es 2019. Y por otra parte, han emergido algunas fuerzas como lo que es Milley en Capital y Expert en la provincia. Entonces, uno pensaría que Cambiemos retuvo sus votos y que el Frente de Todos, los votos de esos, algunos viraron hacia la ultraderecha, algo que pareciera no tener mucho sentido. ¿Puede ser que haya un movimiento de Cambiemos hacia la derecha y también del Frente de Todos hacia Cambiemos como una suerte de voto castigo? ¿O cuál es la lectura que vos haces de este mapa tan difícil de comprender de resultados? ¿Estás hablando de Bahía Blanca? En general de la provincia o en general de cómo se han movido los votos de Bahía Blanca. También te invito a que hagas una reflexión, Franco. En la provincia de Bahía la tercera fuerza fue el FIT, que sacó 5.22% de los votos. Sí. Y Juntos por Cambiemos sacó 37,99% y el Frente de Todos sacó 33,64%, una diferencia de 4.35%. 360.967 votos. Con lo cual, la instalación del sentido común de que fue una victoria pírrica es falso. En Bahía Blanca, en Bahía Blanca, en cambio, justo por el cambio sacó 47,76%, muy cercano a lo que sacó en las generales del 19%, que estuvo arriba de los 51 puntos. Sí. El Frente de Todos sacó 21,92%, la mitad exacto de lo que sacó en las generales del 19%, y Expert, Libertad Avanza, la boleta de Libertad Avanza, sacó 8.75%. A mí me parece que sería muy necio pensar que junto con el cambio perdió algún voto del 19% ahora, porque es evidente que no le sucedió, y este 8.75% de Expert, sumado a algún otro voto disperso, me parece que explica un poco la merma. Además, hay que sumar una opción republicana de centro, que tiene que ver con la figura de Manes, que tuvo muchísima fuerza en esta elección, tal es así que finalmente le gana la campaña a Compañoni, que Compañoni trabajando dentro de un esquema que viene haciendo política desde el 2013, siendo presidente del Consejo Deliberante, pierde contra Lorenzo Natale, que hace un mes atrás no participaba en política. Sí, esos votos también son votos que acompañaron que nos llevó la boleta del Frente de Todos en el 2019. Igual, de todas maneras, me parece que es interesante agregar una cuestión que tiene que ver con la, primero, con la afluencia del público, ¿no? La verdad que en las generales van a votar más o menos en Bahía Blanca 22.700 personas más, ¿no? Si se mantienen los números de las PASO del 19, ¿no? De la general. Con lo cual, ahí se va a poner en disputa una cuestión más. Hay nueve puntos que recuperar de aquellas fuerzas que nos llegaron al piso. Sí, sí, claro. Y además también teniendo en cuenta que cuando se hacen los guarismos en las generales no se tienen en cuenta los votos nulos y los no válidos. Entonces, aumenta el porcentaje de cada una de estas fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que hay por dónde crecer y hay que ver si se mantiene la tendencia a la votación en dos cuestiones. Primero que es una decisión legislativa, la legislativa se dispersa el voto porque se entiende en términos republicanos que debe estar representada toda la sociedad en cada una de las instancias legislativas y en segunda instancia esta fue una PASO las que vienen son las generales son las que definen las candidaturas, votamos precandidatos, ahora vamos a votar candidatos y ahí el voto se piensa un poco más y generalmente demuestra líneas históricas. Así que yo creo que me parece natural que las fuerzas de la oposición estén sustantes y festejando pero me parece que también ha habido un trabajo para lograr este clima y esta sensación. Bien. Franco, una duda más que tengo y que también me la refrescas con lo que decías recién la irrupción de la figura de Manes en ese centro republicano si acaso no le ha sacado muchos votos que en 2015 fueron de Mauricio Macri en 2017 también siguieron siendo del macrismo y que son quizá los que abonaron el gran triunfo del Frente de Todos en 2019. ¿Es posible que sea ese centro más volátil el que haya? Sí, yo creo que sí, Juan. Perdón que te interrumpa pero creo que sí. Creo que el gran ganador de la elección fue Manes pese a haber perdido la interna pese a haber perdido la interna sin dudas sin dudas haber perdido la interna me parece que la coalición a la cual pertenece pierda potencia no es lo mismo Manes encabezando que Manes y todas las trupas al momento de votar en términos de voto desde el voto más pensado teniendo en cuenta que se van a tomar medidas como se tienen que tomar naturalmente luego de haber perdido recorremos lo que pasó en el 13 lo que pasó en el 9 se tienen que tomar decisiones y tiene que haber cambios me parece que esa esa lógica digamos de atracción que tuvo en esta elección de un voto propio el propio voto del outsider un voto aspiracional un voto de alguien que viene de otro espacio de otra actividad absolutamente limpio con una ficha limpia absoluta de no haber gestionado en términos públicos nada y con una receta de lugares comunes y espacios y frases que tienen más que ver digo yo siempre con un libro de autoayuda que con la política real me parece que una vez que suceda eso y que se sume finalmente a Juntos por el Cambio eso se va a diluir igual que le va a pasar a mi ley cuando después del 19 pertenezca al bloque de Juntos por el Cambio ¿Mi ley va a formar parte del bloque de Juntos por el Cambio? ¿Vos pronosticás eso? Yo no tengo ninguna duda puede ser un interbloque puede ser que él mantenga su bloque por una cuestión de fachada pero que va a votar todo lo que vote Juntos por el Cambio no tengo nadie que van a ser una opción electoral fuerte para el 2023 tampoco tengo ninguna duda como tampoco me queda ninguna duda de que en los locales si la boleta de ESPER de Avanza Libertad en este uno o dos concejales van a votar de buena sistemática todo lo que presente Juntos por el Cambio bien yo te consulto a vos que sabes un poquito más de política y bastante más de lo que es el trámite deliberativo justamente porque estás como secretario de bloque yo ayer charlaba justamente con la candidata de la libertad Avanza acá en Bahía Blanca y me decía que ella venía a darle un nuevo dinamismo al consejo deliberante que la gente está cansada de los dos bloques que están etcétera y yo le digo está bien pero con los resultados de las PASO si se repiten GAI va a tener mayoría automática y bueno tu banca o tus dos bancas o las que sean van a quedar pintadas como las de toda la oposición no va a haber margen de decisión y ella me dice bueno yo voy a intentar algo nuevo ¿hay algún margen para hacer algo nuevo algo que no se le haya ocurrido al frente de todo? y algo nuevo en la línea de quien encabeza su partido político sería prender fuego al consejo deliberante porque así como quieren prender fuego al banco central quizás sea prender fuego al consejo deliberante o prender fuego a la presidencia lo que digo yo es que teniendo 14 concejales vos tenés column y tenés mayoría lo que no podés hacer es juntar firmas para aprobar proyectos que no hayan sido despachados que es lo único que te falta claro los dos tercios no, no exactamente juntar los dos tercios para proyectos que no fueron despachados el resto es absolutamente autónomo con lo cual es una posición un poco pusilánime para mí y de no entender de qué se trata el consejo deliberante pretender buscar algo diferente ¿qué puede ser algo diferente? ¿da la vuelta a la banca? ¿por qué hacer de espalda? claro es medio raro y no comprender cómo funciona la cuestión legislativa que muchas veces se esconde para no explicar como por ejemplo o la alternancia política se esconde para no explicar como en Cava que mantiene dos tercios en la legislatura y hace 20 años que gobierna la ciudad y en Bahía Blanca que tiene ya hace dos años el voto doble no tienen no tienen quórum pero tienen el voto doble y a partir de ahora van a tener el quórum el voto doble que no lo van a usar nunca porque además tienen la mayoría claro entonces yo en ese contexto me parece que la afinidad ideológica está mucho más cercana a Juntos por el Cambio que al frente de todos clarísimo Franco gracias por despejarme estas dudas y te agradezco como cada miércoles por tu columna un fuerte abrazo un fuerte abrazo Juan nos vemos el mércoles que viene un abrazo hasta luego